¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hay en una parte del mundo, bueno, mejor dicho, de Europa, donde no se olvida que usted y su equipo estén aquí, que es en Manchester. Siguen pensando en aquel partido de vuelta y lo último es una cosa que ha dicho Bernardo Silva sobre su club, no creo que sea peyorativa, pero me sorprende, que el Real Madrid es un equipo raro. ¿Qué entiende usted por un equipo raro? Yo, no sé, no somos raros, son un equipo que creo que, que puedo decir el peso de la camiseta en esta competición cuenta la historia, la historia cuenta mucho en esta competición. Yo no hay nada que contestar a Bernardo Silva, que es un fantástico jugador. El año pasado lo han pasado bien ellos, este año a nosotros.